¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en Chihuahua, vamos de camino al evento, bueno no al evento, pero vamos a Chihuahua, estamos en Ciudad Juárez, aquí vengo con el bretler, se puteó la mano, aquí estamos en el camino con el adiel, ya está ahí, la señora, la señora, la señora, Astrix viene en la cajuela, no es cierto, Astrix llega al ratito y pues miren, les enseño mi sombrero peruano, si no estoy con madre, y pues bueno, si es un salpiqueo peruano, entonces nos vemos al ratito gente de Chihuahua, ahí con Don Astrix, para bailar esta rolita, mira súbele, súbele carnal, ¿quién se acuerda de esa rola? Órale, esa rola me recuerda, me trae recuerdos de como cuando tenía 16, está chida, ¿no? Y pues bueno, nada más, nada más quería chingar un rato, nos vemos ahí, no falten, va a estar chingón, chao, ah miren la cajita de Astrix, está bien, ahí está, ahí pueden observar, y pues nada, ¡SYCHO! ¡SYCHO!